Oye, que te voy a preciar para los centroamericanos y hondureños y quien más que Romina, el profesor de la Rufa Tú eres lo que en mi vida yo he buscado Y te digo, te amo, no te estás a mi lado Tú eres lo que por ti he rellenado Ya te tengo en mis brazos, parecemos juntos Oye, yo soy para ti, tú eres para mí Te regalo mi vida completa y yo soy para ti Tú eres para mí, ay, tú eres la que me hace feliz Ya mis sueños tienen pensadillas, todo por esa alegría Tú eres la emoción que a mí grita Subo al cielo con esta melodía Porque busqué día a día, en mí tengo esta oportunidad Tú eres lo que en mi vida yo he buscado Y te digo, te amo, no te estás a mi lado Y eres lo que por ti he rellenado Ya te tengo en mis brazos, parecemos juntos Hoy me siento con esta alegría Porque tú eres todo para mí ¿Ok? Tú sabes que es verdad Y públicamente lo voy a decir que es verdad Ya te amo, 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 ya